En hechos separados, dos camionetas se salen de la vía de circulación pasando el filtro 1 de seguridad de la entrada a esta ciudad del lado norte. Al lugar arribaron elementos de los cuerpos de emergencia y grúas particulares para liberar la vialidad. Alrededor de las 10 de la mañana, una camioneta gris que circulaba de sur a norte sobre la carretera federal 307 por motivos desconocidos. El conductor de esta perdió el control y terminó montándose sobre el camellón central. Al parecer no hubo lesionados, sin embargo fue necesaria la presencia de elementos de la Guardia Nacional, División Carretera y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como de una grúa particular para mover la unidad. Minutos después, sobre la misma vialidad, metros más adelante, una camioneta blanca también por motivos desconocidos. El conductor perdió el control y se salió sobre su costado del asfalto quedando a su derecha internado en la espesa vegetación. También en este incidente, al parecer, no hubo lesionados de gravedad. Con la edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.